No voy a parar, mi horizonte cambia y siempre estás En el cielo azul, en la oscuridad que para siempre acabará en tu luz En la gravedad que me tiene atado al suelo Mi escalada horizontal Félix, un placer. Cepo. ¿De dónde eres? ¿De qué dios tengo? No, soy de España, Madrid. Sí, andaba tocando el otro día a la sexta y andaba pues eso, igual me costó encontrar un bajista y un batería hasta que, porque bueno, en principio lo más básico que es ir a trío, yo como vengo del rock and roll y eso pues es la formación mínima que uno necesita, yo soy guitarrista y cantante y bueno, es loco. No, si necesitas bajista o baterista, avísame, yo soy bajista, pero... Bueno, pero seguro que tú tienes conexiones aquí. Sí, especialmente con mi banda, a veces tenemos, somos como siete músicos. Mira, ¿y cómo ves la escena latina, digamos, aquí en Austin? Porque al principio, cuando yo vine, mi principal preocupación era no saber si cantando en español iba a conseguir hacer un hueco aquí. Lo que me sorprendió mucho fue aquí la mezcla de gente, había una mezcla, había americanos, había latinos, había europeos, había una mezcla de todo y gustaba mucho y la gente bailaba y respondía muy bien sin saber lo que estaban diciendo, lo que se estaba diciendo en el escenario necesariamente. Y es lo bueno que veo aquí en Austin, en esos cuatro años ha crecido muchísimo. Entiendo que no es difícil sentirse integrado aquí, no es fácil. A mí lo que más me impresionó era ver una banda de cumbia y ver que 50% o hasta 70% de la gente son gringos y todos están bailando cumbia. Hablaste de Nueva York, siendo grande la ciudad y todo, ¿por qué Austin y no otro sitio? Yo creo que esta ciudad es muy buena, por ejemplo, para poner en marcha un proyecto como el que yo estoy tratando de poner, ¿no? Porque yo toda mi vida he sido un guitarrista que he tocado para otros artistas, para los demás y ahora es cuando me he decidido a sacar adelante mi proyecto, ¿no? A, digamos, a tomar yo las riendas de mi propia música y pensé que Austin iba a ser la ciudad perfecta, ¿no? Para poner todo eso en marcha. Yo, yo, familia. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Uh, pastelito. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Todo bien? Estamos aquí en Casa de Orión, pues, o sea, en la guarida de Peligrosa, que al final del año, pues, ahora soy parte del grupo, así que sí, eso es una cosa increíble que por fin pasó y, nada, o sea, estoy bien emocionado con eso, sí. Una de las cosas que me llama la presión de Peligrosa desde que me mudé a Austin es, viviendo de otras ciudades donde la música latina es más que todo el mainstream latino solamente. Sí, 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 sí. ¿Aquí como que se le da más prioridad al underground latino? Definitivamente, o sea, el movimiento alternativo latino en los últimos cinco o diez años en Texas, o sea, y especialmente en Austin, pues, como que está sobresaliendo. Antes era más, eh, más como cosas específicas más para los mexicanos o, o sea, es como que tenía su propio, su propio niche y finalmente, pues, todos esos géneros se están poniendo juntos gracias a los DJs, o sea, es que tocan diferentes clases de música y he visto una transformación increíble, pachanga, festival. Como que estamos buscando raíces por todos lados y... Al revés, creando una avenida, o sea, es una avenida, o sea, las raíces están, estamos creando una avenida para que todas esas raíces, pues, se unan y se puedan tener esa conversación. Eso es todo lo que nosotros hacemos, o sea, yo no hago más nada que trabajar en música, hacer shows, o sea... Sí, yo tampoco, ¿y tú? Pura música. Trabajo en mente, pero todo relacionado con música. Sí, para tener todo como lo quiero, tengo que hacer un poquito de todo. Tengo que hacer los... Photoshop, website, hablar con los clubes, hablar con promotores, hablar con otros DJs y conectar todo eso como un negocio pequeño. Yo estuve hablando con un amigo de esto y él me dijo que hay casi un nombre para lo que estamos haciendo, pero no lo conocemos. Cosmopolatin. Cosmopolatin. Lo que yo estoy tratando de hacer es cambiar esa mentalidad de que tú puedes venir a la ciudad, escuchar música del campesino y disfrutar tu vida como tú quieres. Me acuerdo haber tocado un show y estaba tocando cuatro venezolanos. Y nada más al momento que lo afino, llega un tipo corriendo y me dice, yo soy venezolano, nada más porque conocí el cuatro. Pero en otras ciudades quizás un cuatro con música electrónica. Quizás insulte a alguien en alguna forma. Aquí es como que... Quiero escuchar lo que va a tocar aquí. Y como que se da esa libertad, lo que tú estabas diciendo. Tú tocas lo que quieras, cuando quieras y como quieras, pero tienes un público que te respeta. Sí, sí. Yo empecé así. Y me conocen por eso. Julio, Adrián. ¿Cómo te ha ido? Orión, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Vas a tocar esta noche o qué? Sí, vamos a tocar con Moni Chicha en el Continental Club. I used to be in a band called Grupo Fantasma that I was one of the founding members of and did that for a long time. When we started that, there wasn't really like a scene of a lot of really good bands. There was all the stuff at Club Carnaval, all the like regional Mexican stuff that was some really cool stuff that would come through, but there was nothing that like represented, you know, like what we do, like taking that traditional music and taking this culture, but updating it into this century. I think people are open-minded. They want, you know, Moni Chicha, they want some psychedelic live stuff. If they want DJs, there's options. The town is like, really watches out for their musicians. You're doing your own production. Yeah, yeah. You're ghostwriting. Producing other people's records, mixing, helping write, doing a little bit of everything. You know, one thing I do know as far as like making a living in music is that you have to be a jack of all trades. It's a hustle. It's nonstop. Pues, al bien. See you later, boss. Yes, sir. Gracias, man. Take it easy, man. Con cuidado. Stay away. Bye.